Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol. Esta jornada en Premier League marcó su gol número 800 como futbolista profesional y se convierte en el único jugador en toda la historia del fútbol en alcanzar tremenda cantidad de goles. El encuentro empezaba con el Arsenal adelantándose al minuto 13, una confusa jugada que el árbitro anulaba porque De Gea estaba en el piso. Después de revisar en el bar se vio que el mismo Fred golpeaba a su portero, por lo que el gol del Arsenal era validado con polémica. El United se encontraría con el empate antes del descanso. Minuto 44 y Bruno Fernández fue el encargado de empujar el balón y dar el tanto de la tranquilidad al equipo de Old Trafford. En la segunda mitad a los 7 minutos Cristiano Ronaldo recibió un pase gol de Rashford y solo tuvo que direccionar el balón para marcar el 2-1 de su equipo y por supuesto su gol número 800 como futbolista profesional. Así fue el histórico gol de Cristiano Ronaldo convirtiendo su gol 800 en la Premier League como futbolista profesional. La fiesta del gol le duraría poco para el United, dos minutos después el Arsenal empataba con este gol de Martín Odegar, dos goles en 10 minutos de la segunda mitad. Al minuto 70 penal para el Manchester United y Cristiano Ronaldo que no perdona fue el encargado de convertirlo en gol. El tercer gol del United del tanto de la victoria y el gol 801 del uso en su carrera, doblete de Cristiano gran victoria para el United y salen de una racha negativa que venían de no poder ganar en casa en las últimas jornadas.